Me dices que he vuelto a buscarte Estás confundida, pues sigue la herida y no sabes qué hacer ¿Qué quieres? Volver a su lado Si ya te hizo daño, estás en peligro, no vuelvas con él Imagino que sientes temor a la ausencia Temor a la vida, temor al olvido y a la soledad Es que no te das cuenta de lo mucho que vales No derrames tu llanto y escucha muy bien lo que te voy a decir Seré alguien que está enamorado de ti Que se muere por verte y por vivir para ti Y que puedes tenerlo por siempre contigo A ti te lo digo Y ser muy feliz Seré alguien que está enamorado de ti Que se muere por verte y por vivir para ti Y que puedes tenerlo por siempre contigo A ti te lo digo Y ser muy feliz Si le dices que sí Imagino que sientes temor a la ausencia Temor a la vida, temor al olvido y a la soledad Es que no te das cuenta de lo mucho que vales No derrames tu llanto y escucha muy bien lo que te voy a decir Seré alguien que está enamorado de ti Que se muere por verte y por vivir para ti Y que puedes tenerlo por siempre contigo A ti te lo digo Y ser muy feliz Seré alguien que está enamorado de ti Seré alguien que está enamorado de ti Que se muere por verte y por vivir para ti Y que puedes tenerlo por siempre contigo A ti te lo digo Y ser muy feliz Si me dices que sí Bueno pues estos fueron los Yonics Y que te lo digo Que te da мной Y que te lo digo